Bueno, queridos seguidores, llegamos a la tienda. Esta tienda se llama At Home. Es una tienda bien grande donde se dedica especialmente a vender artículos para el hogar. Usted puede encontrar aquí cosas para el dormitorio, como es almohadas, colchas, sábanas, infinidad de cosas. Lo mismo para arreglar los baños, para ponerlos bonitos. Y hay un montón de adornos para la sala también. Inclusive puede encontrar también ciertos muebles para su cocina, para su patio, inclusive para los dormitorios también hay cómodas, mesitas de noche, y hay mesas también para su casa, infinidad de cosas. En este lado de aquí está todo lo que es referente a las navidades. Usted va a ver en este video los árboles, las almohadas, los adornos, en dorado, plateado, en verde, en celeste, en rosado, que me llamó mucho la atención. Bueno, vamos juntos a dar una vueltecita, a ver qué nos animamos, qué nos gusta y qué nos llevamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén. Lo bueno que la mayoría de las tiendas todo está seleccionado por colores, así que es más fácil para uno encontrar lo que está buscando. Miren estas bolas, qué hermosas, oh, pero son inmensas, pero qué lindas que se ven. Bueno, en realidad lo que yo fui a buscar fue algo que me gustara para adornar mi dormitorio este año ponerlo navideño, porque para mi árbol yo creo que va a quedar igual que todos los años. ¡Gracias! 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 necesita en youtube puedes encontrar muchos tutoriales acerca de cómo hacer las decoraciones en tu hogar entonces ya tú vas viendo qué es lo que realmente te hace falta para tu decoración porque se ven cosas tan lindas que uno quisiera la verdad llevarse todo no sé por qué nunca se me ha dado por comprarme un cascanueces y también un homo pero viéndolos bien son bonitos y y y y y y y y y bueno aquí estamos en la tienda de home goods en esta tienda hay unas cosas pero espectaculares muy bonitas y no pude grabar porque estaba demasiado lleno de gente entonces todo el mundo se cruzaba y no pude grabar mucho y 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 llegamos a esta tienda que se llama anda esta tienda es especial para navidad todo lo que usted ve ahí todo es referente navidad y es una tienda muy muy grande y los precios son bien asequibles y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!